Hola, ¿qué tal, guerreros y guerreras? Bienvenidos un día más aquí, a Proyecto Guerreras. Hoy tenemos el privilegio de charlar un ratito con Macarena Aguilar, una de las mejores jugadoras de balonmano que ha dado nuestro país. Buenas tardes, Macarena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, cuéntanos, ¿quién es Macarena Aguilar? Pues una chica ya un poco madurita, una chica normal, que ha sido deportista, y que llegó un día que todo acabó y ahora formándose una nueva vida. Comenzaste tu carrera en el balonmano Mar Valenciana, que posteriormente pasó a ser el balonmano Segundo, donde ganaste bastantes títulos. Cuéntanos, ¿qué tal tu primera etapa como profesional? Pues la verdad es que me fui a ese punto muy joven, me fui a 16 años, primero estuve como en la cantera, y con 18 años me fui al primer equipo. Y nada, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos allí, principalmente donde me formé, donde fomentó mi carisma, mi juego, mi pasión por este deporte, por así decirlo de alguna manera. Y la verdad es que encima tuve la suerte de jugar con las mejores jugadoras que había en la liga española y extranjera que había. Y encima también tuve la suerte de poder disfrutar de los mejores años del balonmano, de la liga del balonmano español, que se yo. Y la verdad es que muy afortunada por eso. Tras tu paso por la comunidad valenciana, pones rumbo a Navarra para fichar por el Ixaco, donde tuviste tu etapa más exitosa en cuanto a títulos. ¿Qué se siente al triunfar de esta manera en tu país durante tres años consecutivos? Ah, pues sí, pues la verdad es que eso sí que fue una privilegiada de poder jugar en España al nivel que jugamos, jugando en la final de la Champions, jugando con muchas jugadoras españolas. Lo que hicimos allí fue algo irrepetible porque encima los éxitos, por supuesto, nos acompañaron, pero también de cara a la selección. Y con los años posteriores hablábamos y recordábamos lo que sería volver a tener esos años en Ixaco. Porque sí que es verdad que pudimos jugar juntas casi todas las jugadoras de la selección y en España. Solo en España es algo que no todo el mundo tiene la suerte de poder hacerlo. Y nosotros la verdad es que es muy bien. Eres un referente con la selección, ya que has jugado más de 200 partidos y has marcado más de 600 goles. ¿Qué siente una deportista la primera vez que se enfunda la camiseta de la selección? Pues la verdad es que yo, bueno, era mi sueño, ¿no? El poder llegar a la selección absoluta en lo que desde pequeña siempre quería. Y claro, me llegó un poco joven. Y estaba como en un sueño, en una nube, porque encima estaba con todos mis ídolos, era un trozo de pan, estaba como así en copia de dónde estoy. Y bueno, pues los nervios y la ilusión, sobre todo nervios de ilusión y de ganas de poder estar ahí. Siguiendo un poco con el tema de la selección, ¿hay algún gol que recuerdes con mayor orgullo? Pues el que metí, de la manera que lo metí en el Mundial de China, para clasificarnos para las semifinales del Mundial. Vale. Ahora te voy a decir un año. 2009. ¿Qué significa para ti este año a nivel selección? Pues eso, 2009 fue el año del gol, el año del Mundial de China, que fue un Mundial muy duro porque tuvimos que estar mucho tiempo en España, en España digo, en China, y bueno, pues tuvimos ahí algunos percances por las chinas, pero bueno. Bueno, y para acabar con el ámbito profesional, ¿cómo es la sensación de representar a tu país en los Juegos y traerte a casa una medalla? Pues mira, eso es lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva, porque encima fuimos a los Juegos Olímpicos y nunca pensábamos que íbamos a conseguir medalla, por supuesto. De hecho, el primer partido estábamos como en una nube, que creo que íbamos perdiendo de nueve o así. Y nos costó despertar un poco, incluso deportivamente, del sueño en el que estábamos todas, porque nunca en Pekín no pudimos ir por ciertos problemas burocráticos y, o sea, no ir, sino jugar al prolífico. Y entonces eso, habíamos estado luchando tanto y llegar allí era como no poder llegar a más. Y como te digo, al primer partido seguíamos en la nube. Y luego, es verdad que nos unimos de tal manera que conseguimos ganar la medalla de encima de la manera que tal, pero es que el volverte a casa y sobre todo valorarlo, años posteriores, lo que es conseguir una medalla, es que han pasado ya no sé ni cuánto, ocho años, y es que lo valoran más que el día en que te la colgamos. Y es una cosa que es que mediáticamente la gente, el tener una medalla olímpica es que es lo más importante. Muchas veces es muy difícil ser reconocida en tu ciudad natal por, bueno, temas de envidia, de exigencias y demás. En tu caso vemos que no es así, ya que sin ir más lejos el pabellón de tu pueblo lleva tu nombre. ¿Qué se siente al ser profeta en tu tierra? Pues mira, pues un orgullo. Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora, bueno, la cosa está más calmada, porque como ya no juego, pero al principio era una pasada, nada más venía, y el de 2012 fue cuando antes de ir a los Juegos, cuando se inauguró la vida. Me acuerdo que cuando llegué de los Juegos Olímpicos me hicieron un recibimiento, y no te sacero, mis padres viven en la plaza, o sea, en la esquina de la plaza, y de la plaza al ayuntamiento habrá tres metros, mucho. Tardé hora y media en llegar al balcón donde me hicieron el homenaje, y porque al final la policía vino a rescatarme porque no me dejaban, no me dejaban, o sea, eso, que lo recuerdo. Como una cosa, porque, o sea, como en la tele cuando ves a Madrid o algo así, pues es que yo no vivía aquí, y la verdad, bueno, bueno, es que hora y media a poder subir al ayuntamiento. ¿Qué crees que le falta al deporte femenino para que empiece a tener la misma repercusión que masculino en los medios? ¿Sientes que se está maltratando o que tal vez se puede dejar un poco más de lado? Pues muchísimo más marketing, muchísimas más repercusiones, mucha más valoración, que la gente cambie un poco más en la mentalidad. Mucho trabajo, porque sí que es verdad que si yo lo comparo como cuando empecé, esto ha mejorado mucho, pero creo que todavía falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Después de Londres sí que he cambiado todo un poco, pero aún así, si lo analizas, creo que el valor, bueno, no el valor humano, sino todo el deporte femenino, que se convierte mucho más. Y bueno, en relación con la pregunta anterior, ¿qué crees que tiene que cambiar en el valor humano o en qué se debe de invertir para poder conseguir más audiencia y llegar más al público? Pues sin ninguna duda se tiene que invertir muchísimo más en marketing y en gente que trabaje y mueva todo eso. Yo sé que cuesta mucho dinero invertir en eso, pero mi experiencia en el extranjero me dice que todas las ligas fuertes, alemanas, francesas, etc., que tienen tanta repercusión y que han crecido tanto, porque la francesa hace unos años que mía, no va a querer poner un sabor. Una de las claves es meter mucho dinero, además una parte del presupuesto muy alta, a todo tema de marketing, redes sociales, community manager, toda esta gente que es al final de todo el dinero. Y bueno, para finalizar, ¿qué le dirías a todas esas niñas que están pensando en practicar el valor humano? Bueno, pues eso, pues que es un trayecto muy largo, muy bonito, que hay que tener mucha paciencia, mucho sacrificio y que bueno, que todo está ahí, que se puede conseguir con mucho trabajo y esfuerzo. Lo que sí yo me aconsejo es que, aparte del valor humano, que si pueden crearse en una carrera, pues que vayan paralela, porque al final esto, o sea, en plan que la gente vaya con los pies en la tierra, porque esto todo se acaba y luego no queda nada. Entonces, bueno, pues si por detrás tienes como un colchón que te hayas formado y pues te va a ayudar muchísimo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Te agradezco enormemente que hayas compartido un ratito con nosotros, Macarena. Y nada, espero que te vaya muy bien en todos tus proyectos y que el valor humano femenino poco a poco siga esta evolución de crecimiento como la que ha llevado hasta ahora. Por eso espero yo también que todo vaya creciendo y que se le dé el valor que se merece, porque la verdad, la gente que está dentro de este mundo se lo merece y trabaja mucho para, por lo menos, que es igual. Y bueno, a vosotros nada, os espero en el próximo vídeo, aquí en Proyecto Guerreras. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.